El tema de hoy es el de transformaciones de gauge y transformaciones puntuales dentro del formalismo de Lagrange de la mecánica clásica. Este tipo de transformaciones va a implicar, por un lado, por el lado de las de gauge, cambiar la función lagrangiana con la cual trabajamos, la función lagrangiana del sistema mecánico, y por el lado de las transformaciones puntuales, implicará un cambio de las coordenadas generalizadas con las que trabajamos, dejando el lagrangiano sin modificar. ¿Cómo responde el sistema, cómo responde la física a estas transformaciones de gauge? Y cuando decimos eso, no estamos refiriendo específicamente a cómo se modifican o no las ecuaciones de Lagrange cuando hacemos estas transformaciones, las de gauge y las puntuales. Esta nos va a permitir introducir un par de conceptos importantísimos de la física contemporánea, que son los de invariancia y covariancia. Vamos a decir que algo es invariante, o por ejemplo que las ecuaciones de Lagrange presentan invariancia frente a una transformación de gauge, algo que vamos a ver en un rato, cuando las ecuaciones no cambian para nada. O sea, cuando vamos a ver, yo hago una transformación de gauge y mis ecuaciones de Lagrange no van a cambiar. Eso por el lado del concepto de invariancia. Y por otro lado está el concepto de covariancia, que tiene que ver con la forma de las ecuaciones de la física. Decimos que una teoría física es covariante frente a determinadas transformaciones, cuando hago las transformaciones y la forma de las ecuaciones de las leyes físicas no cambian. Bueno, esto quizás ahora está muy en el aire, cuando veamos ahora en un rato las transformaciones puntuales, espero que quede más claro. Bien, vamos a empezar con transformaciones de gauge. Nosotros vimos en una clase pasada que dentro del formalismo de Lagrange es posible tratar el caso de una carga eléctrica puntual inmersa en un campo electromagnético. Si lo que hacemos es generalizar el concepto de potencial. Dejamos de pensar en el potencial como una energía potencial para pensarlo como una cantidad auxiliar que lo que hace es suministrarnos las fuerzas que actúan sobre el sistema. Para la partícula cargada habíamos encontrado el potencial que estoy marcando aquí, que lo llamamos el potencial generalizado, que para una partícula de carga eléctrica Q es la carga por un potencial escalar phi menos la carga por el producto escalar entre la velocidad de la partícula y el potencial vector. Decíamos, habíamos visto que este par de funciones, una escalar phi y la otra A, son dos campos, dependen, en cada punto del espacio toman valores distintos y además dependen del tiempo, pueden depender del tiempo. Estos potenciales son cantidades auxiliares que nos permitieron incluir al sistema de una carga eléctrica dentro del formalismo de Lagrange. Y habíamos visto que surgen estos dos potenciales, el phi y el A, a partir de propiedades de las ecuaciones de Maxwell. Y que estos dos potenciales nos permiten encontrar, calcular, cuál es el campo electromagnético. Por ejemplo, recuerdan que el campo magnético es igual al rotor de A, al rotor del campo vectorial A, mientras el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada parcial de A del potencial vector respecto del tiempo. Cuando vimos el problema de la partícula cargada, también nos encontramos con que hay cierta libertad interna de la teoría del electromagnetismo. Que habíamos llamado una libertad de Gage, o habíamos definido una transformación de Gage de los potenciales, caracterizada por una función arbitraria chi. Chi es una función escalar, es un campo escalar, depende de cada punto del espacio y eventualmente del tiempo. Recuerden, como siempre, que cuando decimos que una función es arbitraria, nos estamos refiriendo desde el punto de vista físico. Matemáticamente vamos a tener que pedirle cosas mínimas, como por ejemplo, que sus derivadas segundas sean continuas, para de esa forma asegurarnos que las derivadas segundas cruzadas son iguales. Bien, retomo. Entonces decíamos, los potenciales los podíamos cambiar a través de esta transformación de Gage. Podíamos pasar de un par de potenciales phi A a un par de potenciales phi A'. O sea, podríamos arrancar con un par de potenciales phi A' y este par correspondía a un campo electromagnético EV. Pero esta transformación de Gage nos permitía redefinir los campos, ir a un par phi' y A'. A un par distinto del anterior, pero que cuando calculamos los campos son, el campo eléctrico y el magnético son iguales que los que habíamos obtenido antes. En ese sentido decíamos que era un grado de libertad interno la teoría. Es decir, partimos, o sea, si recordamos un poco, lo que queríamos era que la fuerza de Lorentz, que actuó a ser una partícula, poder escribirla o poder derivarla de una función potencial que acá la llamamos U. Para eso necesitamos trabajar, en lugar de con los campos electromagnéticos, trabajar con estas cantidades auxiliares que son los potenciales. Y bueno, y después con la transformación de Gage, decíamos, podemos cambiar los potenciales sin cambiar el campo electromagnético, que es el físico, es el que aparece en la fuerza de Lorentz, el que aparece en las ecuaciones de Maxwell que vimos el otro día. Por lo tanto, es una posibilidad que tiene la teoría, pero que es propia de la teoría, de haber usado, de estar usando potenciales. Si no hubiésemos introducido potenciales, no habría ninguna transformación de Gage de las cuales estaríamos hablando. Bueno, pero que pasaba el otro día cuando veíamos el caso de esta partícula cargada. Decíamos, está bien, podemos cambiar los potenciales, el escalar y el vectorial, sin cambiar los campos, pero cuando íbamos a ver qué pasaba con la Lagrangiana. Es decir, calculábamos una Lagrangiana que era L igual a T menos B. Una T muy exagerada. O T menos U, perdón, usando la notación U. Recuerden que esta, por razón histórica, se llama U, pero no es más que un término potencial como el B, que solemos llamar B. Decíamos, bueno, a nuestra Lagrangiana, definida de esta forma, como T menos U, para este caso, si cambiábamos los potenciales, el escalar y el vectorial, mediante una transformación de Gage, íbamos a parar a otra Lagrangiana que era, esencialmente, una L' donde reemplazábamos U por U'. ¿Por qué U por U'? Porque al cambiar el par FI A por FI' A' cambia U. O sea, aparecerá un U' que es Q por FI' menos carga por velocidad, producto escalar A'. Bien, decíamos, ese cambio de potenciales conducía a un cambio en la Lagrangiana. Decíamos el otro día que el campo electromagnético, la fuerza de Lorentz en particular, es un invariante de Gage. Es una cantidad que haga una transformación de Gage de los potenciales y no cambia. Mientras, claramente, la Lagrangiana no es invariante de Gage. Yo hago un cambio de potenciales y paso de L a L'. Bueno. Esto... Habíamos dicho que este tipo de comportamiento de la Lagrangiana frente a esta transformación de Gage implicaba que la Lagrangiana no es un observable. ¿En qué sentido? Que yo puedo cambiar... Recuerden que chi es arbitraria. Puedo cambiar arbitrariamente L. En el sentido que el chi es una función bastante arbitraria. Por lo tanto, la derivada también será relativamente arbitraria. Entonces, eso ya nos decía que si el Lagrangiano cambia de esa forma, no puede ser algo medible. Un observable o magnitud medible, como mucho, como ocurre en el caso de una energía, puede cambiar... o cualquier otra magnitud, puede cambiar el cero. Puede cambiar desde donde medimos, será cambiar, subir o bajar el valor en una constante, pero no cambiar arbitrariamente. Bien. Ahora, más grave que esto que estamos diciendo, de que la Lagrangiana no es un observable, sería que cambien las ecuaciones de Lagrange. ¿Por qué? Porque si las ecuaciones de Lagrange cambian, estaría cambiando el movimiento del sistema. Lo cual es absurdo, o sería absurdo que eso ocurra, porque si el cambio dado por la transformación de Gage, afecta a cantidades auxiliares, pero no afecta a los campos físicos, que son los que ven la partícula, ¿Por qué iría a cambiar el movimiento de la partícula? Por cambiar los potenciales. Bien. Eso que sería muy grave, e invalidaría las transformaciones de Gage que hicimos cuando vimos el problema de la partícula cargada, vamos a ver hoy que ese problema no existe. Vamos a ver hoy que si cambio, hago una transformación de Gage de los potenciales, cambia la Lagrangiana como está indicado ahí, pero que ambas Lagrangianas, L y L', nos dan exactamente las mismas ecuaciones de Lagrange. Entonces, si tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, no podemos saber a priori si esas las calculamos con L o con L'. Bueno, ahora este resultado es más general, no solamente se aplica al problema de una partícula cargada, sino que la cuestión de transformación de Gage, que ahora vamos a ver. Es mucho más general y es válida para cualquier Lagrangiano, para cualquier sistema mecánico. Bien. Vamos a, entonces, a meternos en transformación de Gage, ahora, transformación de Gage, de la función Lagrangiana. Antes vimos transformación de Gage de los potenciales del Phi y del A. Ahora vamos a definir lo que es una transformación de Gage de la función Lagrangiana de cualquier, repito, cualquier sistema mecánico. No la partícula cargada, sino cualquier sistema mecánico que se nos ocurra. ¿Qué vamos a definirlo? Bueno, vamos a buscar una función M de las coordenadas y del tiempo completamente arbitraria. Otra vez, como siempre, la última vez que lo aclaro, completamente arbitraria, físicamente hablando, matemáticamente, como siempre, pedimos que sus derivadas cruzadas sean iguales. Entonces decíamos, busco esa función, la que se le ocurra. No sé, Q cuadrado sobre 15 por este seno de T por Q. Lo que se le ocurra. Y vamos a definir como transformación de Gage de la Lagrangiana L a esta operación. Habiendo elegido esa función M arbitraria, función de las coordenadas y del tiempo, ahora, al Lagrangiano que calculé, al energía cinética menos potencial que calculé, le sumo esta derivada total de M respecto del tiempo. Sumo este término. Cuando hagamos la derivada total de M respecto del tiempo, recuerden que eso va a generar una función que va a depender de Q y de T, que ya está metido dentro de M, pero además al derivar totalmente por regla de la cadena, esa derivada va a depender de Q punto. Va a depender de las velocidades generalizadas. Este es un punto importante, que ya lo vimos, pero que vale la pena enfatizar, que si tengo una función de las coordenadas y del tiempo, la función derivada total de esa F, llamemos F a esa función de Q y de T, la función derivada total respecto del tiempo de esa F, es otra función que depende de Q y de T, ¿por qué? porque ya estaban en F esas variables, pero además, al derivar aparece una dependencia en velocidades generalizadas. Bueno, eso lo hacemos acá, entonces para esta, eso va a pasar en esta derivada total de M respecto al tiempo, ¿qué es lo que tengo? La lagrangiana original, que depende de Q, Q punto y T, y tengo esta derivada total, que depende del mismo conjunto de variables, a eso lo llamo L', lo voy a llamar la lagrangiana transformada de Gage de L, o sea, L' va a ser igual a la transformada de Gage de L usando la función de Gage M, a M lo voy a llamar la función de Gage. Bien, noten que, en el caso de la partícula cargada, el cambio que hubo de L a L', efectivamente es un caso particular de lo que estamos definiendo como transformación de Gage de la lagrangiana, en este caso M, la función M, va a ser simplemente la carga de la partícula por la función Chi, y recuerden que la función Chi era una función de las posiciones y del tiempo, es decir, vamos a poner un subíndice ahí porque tenemos carga Q y coordenadas generalizadas Q, decíamos, esta función Chi es función de los vectores de posición y del tiempo a través de las relaciones constitutivas, sabemos que es función entonces de Q, de Q subí, de las coordenadas y del tiempo. Bueno, entonces, el cambio que ocurre cuando transformamos los potenciales electromagnéticos en el caso de la partícula cargada, el cambio que ocurre en la lagrangiana es un caso particular de esta transformación de Gage que estamos definiendo ahora. Bueno, y acá viene un teorema que nos dice que si encuentro las soluciones, las Q subí de T, las leyes horarias o leyes de movimiento de las ecuaciones de Lagrange, de lagrangiana L, o sea, encuentro las, calculo las ecuaciones de Lagrange usando a L como mi función lagrangiana. Resuelvo, encuentro las soluciones, las Q subí de T. Bueno, esas soluciones son también soluciones de las ecuaciones de Lagrange que calculé con la lagrangiana transformada de Gage, con L'. Y bueno, y lo que dice después es todavía más potente. Las ecuaciones de Lagrange son las mismas. Eso es lo que decía antes, como las ecuaciones de Lagrange son las mismas, si a mí me dan las ecuaciones de Lagrange y no me dicen de qué lagrangiana vienen, no puedo saber si vienen de L o de L'. Bueno, vamos a ver la demostración. Puede ser algo tediosa, pero de paso practicamos derivaciones, dependencias de las distintas funciones, etc. ¿Qué hacemos? Lo que primero hacemos es calcular lo que dije antes, calcular la dependencia de la derivada de M respecto de T, la derivada total de M respecto de T, usando regla de la cadena, es lo que tengo a la derecha de la ecuación 8.2. y ven ahí que aparece explícitamente dependencia en las velocidades generalizadas. Y por otro lado están las derivadas parciales de M que sabemos que si derivamos parcialmente una función no cambian las variables de la cual depende la derivada parcial son las mismas de la que depende en este caso la función M. Bien, entonces ahora encontré un conjunto de leyes de movimiento las Q sub y de T que satisfacen las ecuaciones de Lagrange. Es decir, satisfacen este conjunto de N ecuaciones de Lagrange respecto de la Lagrangiana L, la Lagrangiana original. Ahora vamos a ver que esas ecuaciones, esas soluciones, esas leyes de movimiento también satisfacen este conjunto de ecuaciones de Lagrange que son ahora ecuaciones calculadas usando la función de Lagrange L' que era la transformada de Gage de la L. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente reescribimos vamos a reescribir todo lo que tenga sea primado en términos de los sin primar usando el hecho que L' es igual a L más derivada total de M respecto del tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a la ecuación 8,4 y calculamos la derivada de L' respecto de Q' reemplazando L' por L más derivada de M respecto de T derivada total. Eso es lo que hacemos acá. Ahora, cuando nos fijamos en esta derivada parcial respecto de Q' de derivada total de M respecto del tiempo, ¿qué hacemos? Vamos a la derivada total de M respecto del tiempo y vemos que el único lugar donde aparece la velocidad por las razones que antes dije es acá. Cuando haga la derivada parcial respecto de Q' sub i de esta derivada total, fíjense que Q' sub i va a aparecer en un solo lugar, va a aparecer cuando el J que está sumando sea igual a i, va a estar acompañado por la derivada de M respecto de Q' sub i y bueno, cuando haga la derivada me va a quedar simplemente derivada de M respecto de Q' sub i que es lo que estoy usando acá. Hago esta derivada y veo que es igual a este término. ¿Sí? Bien. Ahora, calculo la derivada total respecto del tiempo, o sea, me estoy armando los dos términos de esta ecuación de Lagrange. calculo la derivada total respecto del tiempo de lo que calculé recién. Bueno, simplemente reemplazo derivada de L' respecto de Q' usando esta expresión. Tengo esto. Por otro lado, la derivada de L' respecto de Q' es, simplemente uso la definición de L' de transformación de Gage y es esto. hago la resta entre 8.6 y 8.7 y me queda todo esto. ¿Sí? Los dos primeros términos me forman, tienen pinta del miembro de la izquierda de las ecuaciones de Lagrange originales. Ahora, los dos últimos términos no se cancelan a primera vista, no se cancelan entre sí, pero veamos que eso sí ocurre finalmente. Entonces, tenemos que ver la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de M con respecto a Q' menos la derivada parcial de Q' de la derivada total de M respecto del tiempo. Bueno, y acá otra vez volvemos a usar reglas de la cadena cuando voy a calcular la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial uso regla de la cadena, no recuerden que la derivada parcial de M respecto de Q sub i como es una derivada parcial de M que depende de las coordenadas y del tiempo esa derivada parcial depende solamente de las coordenadas y del tiempo. Entonces, cuando haga la derivada total me queda lo que está acá. Y por otro lado estamos evaluando estos dos términos voy a la derivada de M respecto de T que también la habíamos calculado usando la regla de la cadena y a esta la tengo que derivar respecto de Q sub i Bueno, ¿dónde aparece Q sub i? Puede aparecer o en esta derivada parcial o en esta. Por lo tanto, bueno, hago eso. Hago esa derivada y ahora uso el hecho de que las derivadas cruzadas de M son iguales. Fíjense que cuando hice calcule las dos derivadas es lo mismo salvo que están dada vuelta las derivadas cruzadas derivadas segundas cruzadas de M y ahora sí uso el hecho de que cuando elegimos una función arbitraria en física o al menos en la mecánica de Lagrange le estamos pidiendo matemáticamente que sus derivadas segundas sean continuas como condición suficiente para que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Qué veo acá? Que si intercambio por ejemplo en la 8.10 intercambio las derivadas cruzadas tengo la misma expresión que 8.9 vuelvo a la 8.8 entonces este término se cancela con este y lo que veo que la ecuación de Lagrange correspondiente a la yésima coordenada generalizada tomada respecto de L' coincide es exactamente la misma que la ecuación de Lagrange de la misma coordenada la Q sub i pero ahora tomada pero ahora calculada usando L ¿Qué implica esto? Es lo que te escribí acá que entonces si uso L o L' llego a las mismas ecuaciones de Lagrange idénticamente las mismas por lo que está marcado ahí en la ecuación 8.11 entonces trivialmente si las ecuaciones son idénticas trivialmente la solución de una va a ser la otra son las mismas ecuaciones entonces resumiendo vimos que una transformación de Gage de la función Lagrangiana que es esta operación que está acá para repito cualquier sistema mecánico deja invariantes a las ecuaciones de Lagrange entonces decimos las ecuaciones de Lagrange son invariantes de Gage si a mí me dan un conjunto de ecuaciones de Lagrange donde ya calculé todas las derivadas respecto de L las derivadas de L respecto de Q sub J Q punto J etc no puedo saber si esas ecuaciones vinieron de un Lagrangiano L o de un Lagrangiano que era L más derivada total de M respecto del tiempo bueno acá como dije antes en el caso particular de la partícula cargada la función arbitraria M es la carga de la partícula por la función chi la función de Gage del electromagnetismo a la función M se la llama función de Gage porque es la que aparece en la transformación de Gage de la Lagrangiana y veamos un ejemplo tomado de Landau creo que es de Landau tengo un péndulo un péndulo simple o no tan simple porque el punto de suspensión se está moviendo horizontalmente con una ley FDT conocida determinada externamente bien bueno en este sistema como la X conocí está determinada externamente no es un grado de libertad no es una variable dinámica X ya es una variable fija externamente o determinada externamente entonces me queda bueno el sistema está en un plano me queda un solo grado de libertad que por supuesto voy a usar el anglotita para como su coordenada generalizada bien podemos calcular bueno acá está puesto el caso especial de que el punto de suspensión ejecuta un movimiento periódico con esta frecuencia gama bueno podemos calcular la función lagrangiana de este sistema de la manera usual no me voy a detener en los detalles pero bueno usando viendo la configuración del péndulo vemos que el vector de la posición tiene esta pinta lo derivamos para calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo tenemos esta expresión lo reemplazamos a la energía cinética un medio de la masa de velocidad al cuadrado bueno elevando al cuadrado cobos etcétera etcétera llegó llegamos a esta energía cinética para este péndulo con punto de suspensión moviéndose horizontalmente bueno la lagrangiana la energía potencial o el potencial es simplemente el usual del gravitatorio es decir B es igual a menos MGL la longitud del péndulo por coseno de la anglotita entonces finalmente llego a que mi función lagrangiana calculada de la forma convencional T menos B energía cinética menos el potencial tiene esta pinta que depende de tita que es la coordenada generalizada la velocidad generalizada tita punto y como el vínculo es reónomo aparece el tiempo explícitamente bien calculo las ecuaciones de la perdón la ecuación de Lagrange correspondiente a este lagrangiano eso se los dejo de tarea a ustedes calcular la ecuación de Lagrange para este sistema y ahora también voy a dejar lo siguiente si yo ahora tomo esta otra lagrangiana que a priori parece más simple si tiene bueno la anterior tenía uno dos tres cuatro términos esta tiene tres términos un poquito más simple comparte el término que es un medio de la masa l cuadrado tita punto cuadrado comparte lo que es el término potencial mgl coseno tita pero después los dos términos del medio son distintos a este bueno pueden se los dejo de como ejercicio que vean que la ecuación de Lagrange que obtienen usando esta lagrangiana l prima es idéntica a la ecuación de Lagrange que obtienen usando la lagrangiana de arriba bueno entonces efectivamente eso es así porque las dos lagrangianas l y l prima difieren en la derivada total respecto del tiempo de una función m que para estas dos lagrangianas particulares esa m tiene esta pinta una pinta algo complicado bien notemos que mientras la primera lagrangiana era claramente energía cinética menos potencial la segunda ya claramente no lo es porque es distinta de la primera o sea cuando nosotros decimos que l es igual a t menos b que es el ejemplo de arriba en el caso de arriba si queremos hacer un cambio en esta lagrangiana lo máximo que podemos hacer es a ese potencial correrlo en una constante pero va a quedar la misma lagrangiana de antes sumada o restada a una constante arbitraria pero eso no es lo que aparece en el l' concluyendo tenemos una lagrangiana l' que no tiene la forma convencional usual que es t menos b es otra cosa es t menos b más la derivada de esta función m respecto del tiempo esto es un comentario para ser para tener en cuenta esto de que si bien uno dice siempre la lagrangiana es t menos b esa es la forma canónica por ahí no quiero usar mucho el término canónico porque después cuando vean formalismo de lagrange es un término muy usado pero es la forma convencional de escribir una función lagrangiana es como energía cinética menos el potencial pero no es la única forma pueden tener una lagrangiana como esta l' puede tener una forma que no esté menos b bueno un comentario último sobre las transformaciones de gauge fíjense que lo que hicimos fue transformar la función lagrangiana o sea cambia la dependencia funcional eso se ve en este ejemplo por ejemplo no sé veamos en l' aparece un seno de t que no está en l o arriba hay un seno de gama t que no está abajo por lo tanto la dependencia funcional cambió y si vamos a poner valores ponemos un valor de tita tita punto t van a ver que también cambió como l' es l más la derivada de esta función también cambió el valor numérico de la función o sea los valores numéricos de l y l' son distintos las dependencias funcionales en tita y tita punto son distintos eso es lo que hizo la transformación de gauge lo que no cambió de la transformación de gauge es el espacio de configuración porque las coordenadas generalizadas antes y después son las mismas o sea en l en este ejemplo en l usábamos tita en l' usábamos tita simplemente cambiamos la función lagrangiana pero sin tocar las coordenadas bueno pasamos pasamos ahora a las transformaciones puntuales donde ahí es como al revés de lo que hicimos recién ahí no va a cambiar el valor numérico de la lagrangiana pero si va a cambiar las coordenadas generalizadas que estamos que vamos a usar bueno transformaciones puntuales es un es un tema que puede parecer no sé si diría trivial o simple es enseguida la vamos a ver es un simple cambio de variables ahora porque uno lo le dedica un tiempo a contar sobre transformaciones puntuales es porque vamos a ver en una próxima clase cuando veamos el rol de las simetrías dentro del formalismo de la grange que hay transformaciones puntuales llamadas transformaciones de simetrías que tienen un rol importantísimo dentro de la de la mecánica porque la existencia de estas transformaciones de simetría van a implicar los principios de conservación usuales principios de conservación del momento lineal principios de conservación del momento angular cuando corresponda y bueno y otros principios que uno pueda considerar otros principios de conservación que uno pueda considerar bueno entonces pasamos a transformaciones puntuales cuál es la idea es pasar de un conjunto de coordenadas u sub j minúscula a un nuevo conjunto y que esa transformación tenga buenas propiedades ¿qué significa buenas propiedades matemáticas? ¿qué significa que sea biyectiva? que haya un 1 a 1 entre coordenadas viejas y nuevas donde por supuesto las q minúsculas son las viejas vamos a llamar a las coordenadas viejas y a las q sub j mayúscula a las nuevas ¿por qué pido que sea una biyección? porque no queremos perder grados de libertad o sea si tenemos un sistema con dos grados de libertad por ejemplo un péndulo doble que tengo tita 1 y tita 2 si hago una transformación de esas coordenadas voy a necesitar otras dos coordenadas porque si usase una sola ¿si? estaría perdiendo un grado de libertad bien y por otro lado para evitar problemas cuando calculemos velocidades generalizadas voy a pedir que esa transformación de q chiquita a q grande sea además diferenciable y que su inversa también sea diferenciable bueno y como dice una nota de pie de página técnicamente en la matemática eso se llama un difeomorfismo o sea un difeomorfismo una transformación biyectiva diferenciable y con transformación inversa diferenciable bueno ¿cómo escribo esta transformación? en 8.12 tengo la transformación que me permite pasar de las viejas a las nuevas y en 8.13 la inversa bien bueno permitimos que esta transformación pueda depender explícitamente del tiempo es decir que para un instante de tiempo la transformación es una para otro instante es otra notemos que acá al contrario de lo que pasaba con las transformaciones de gauge acá está cambiando el espacio de configuración del sistema si pensamos en un espacio de una manera sobresimplificada como pensamos en un sistema de dos grados de libertad como un par de ejes perpendiculares donde graficamos ubicamos configuraciones del sistema con un puntito lo que estamos haciendo es pasar de un espacio de configuración cuyas variables son q sub 1 minúscula q sub 2 minúscula a un nuevo espacio de configuración donde las variables son las q mayúscula esto matemáticamente es un cambio de variable es como cuando uno pasa de si estamos en un problema en el plano pasamos de coordenadas cartesianas x e y a coordenadas polares r y tita es un simple cambio de variable y una transformación puntual es una es esencialmente un cambio de variable bien notemos que si tenemos la ley de transformación un comentario fíjense que la j la coordenada nueva j depende no solamente de la q sub j minúscula sino que puede depender de las n coordenadas viejas y como antes dije eventualmente del tiempo es decir que se mezclan puedo mezclar las coordenadas viejas para encontrar una coordenada nueva bueno usando la regla de la cadena en esta expresión en la 8.12 vemos que las velocidades generalizadas nuevas lo que está a la izquierda se puede se puede escribir como las coordenadas generalizadas viejas por estas derivadas parciales otra vez como ya vimos hace un rato y como vimos al principio de la materia cuando dedujimos las ecuaciones de Lagrange cuando uno calcula estas derivadas usando la regla de la cadena uno ve que como la q sub j depende de las coordenadas y del tiempo pero no de las velocidades entonces la velocidad de las q sub j cuando hago la regla de la cadena queda explícita la dependencia en velocidades q punto mientras que las derivadas parciales contienen son funciones de q y de t de q minúsculo y de t bien todo esto es más fácil escribirlo en una hoja y verlo que decirlo en palabras bueno entonces la ecuación 8.14 de manera genérica la puedo escribir de esta forma fíjense que acá estoy para abreviar notación este q está simbolizando las n coordenadas es lo mismo que q punto las n velocidad generalizada bien y ahora vamos a un teorema vinculado a estas transformaciones puntuales calculo tengo una lagrangiana un sistema mecánico con una lagrangiana calculo las ecuaciones de lagrange que son las 8.16 sistema holónomo pensemos y ahora lo que hago es lo siguiente hago un cambio hago el cambio de variable en la lagrangiana yo tengo una lagrangiana que depende de una lagrangiana original l que depende de q q punto eventualmente el tiempo ahora reemplazo uso la inversa de la transformación puntual uso la 8.13 para reexpresar la lagrangiana en términos de las variables nuevas de q grande y de q punto grande y este es un detalle que puede parecer simple pero es importantísimo a esa función acá cuando haga ese cambio de variable va a resultar otra función que por eso a la l le pongo una rayita arriba porque esa función la l rayita porque la dependencia de l rayita respecto de q mayúscula y de q punto mayúscula es distinta a la dependencia de l respecto de q y de q punto minúscula cuando hago un cambio de variable depende cambia la dependencia funcional por ejemplo pienso que tengo la voy a hacer un cambio de variables de polares a cartesianas tengo una función de r que es simplemente r dado un punto del plano esa función escalar me da la distancia de ese punto al origen r vista como función f vista como función de r y de tita es una función que depende de la primera variable de r pero no depende de la segunda porque tita no aparece ahora hago un cambio de variables cuando haga ese cambio de variables a r lo tengo que escribir como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por lo tanto f la función de antes cuando ahora la reescribo en término de las coordenadas cartesianas me queda una dependencia funcional en sus variables x e y que es muy diferente a la dependencia de la función original mientras la función original vamos a escribirlo acá era simplemente r ahora cuando hago el cambio de variable a la r la tengo que reemplazar por esta raíz cuadrada y esto entonces va a ser una función que es distinta que tiene una dependencia funcional distinta respecto de sus variables que la f original ahora esta f rayita va a depender tanto de la primera como de la segunda variable mientras que antes la f dependía solamente de la primera para ver claramente que son distintas sin embargo los valores numéricos son los mismos si yo me paro en un punto que tiene coordenadas r y t y calculo f me da un valor ahora si me paro en el mismo punto pero en lugar de usar r y t uso x e y esta función f es lo mismo sigue siendo la distancia del punto en el que estoy parado al origen bien esto repito puede parecer simple pero cuando veamos el teorema de nether cuando veamos el rol de las simetrías dentro del formalismo lagrange va a ser esencial va a ser esencial analizar cómo cambia la dependencia funcional en este caso de lagrangiano cuando hacemos una transformación puntual ya entonces espero que haya quedado claro por qué estamos usando acá este l rayita hay un hay un problema dentro no un problema hay una costumbre que en general uno cuando hace un cambio de variable no tiene estos cuidados de ver que efectivamente al cambiar las variables cambió la dependencia funcional y entonces usar distintas letras entonces uno generalmente no se toma la precaución de escribir la rayita sobre la f o sobre la l pero vamos a mantener esta notación es más pesada pero creo que es más clara y al principio sirve para no no confundirnos bueno volviendo al teorema entonces decíamos tenemos un lagrangiano satisface perdón tenemos un lagrangiano calculamos la ecuación de lagrange respecto de las coordenadas viejas suponemos que se satisfacen el teorema este nos dicen que entonces las q grande de t es decir es decir tomamos vamos a hacerlo detenidamente para que no genere confusión vamos a la ecuación 8.12 ponemos q1 de t q2 de t las leyes horarias o leyes de movimiento que encontramos resolviendo este sistema de ecuaciones los ponemos acá y entonces tenemos una vez que reemplazamos q1 q2 con su ley de movimiento tenemos una coordenada generalizada q grande que depende del tiempo una función del tiempo una ley de movimiento bueno lo que dice este teorema es que esas funciones son soluciones al sistema de ecuaciones de lagrange que obtengo si si derivo la función l rayita respecto de las variables nuevas si y hay un si solo si bueno si las q de las q de t son soluciones de la ecuación 8.17 entonces las q chiquitas van a ser solución de las ecuaciones anteriores no un si solo si bien veamos acá bueno otra vez hay cálculos algo tedioso que es lo que hacemos un poquito más tedioso que antes calculo las ecuaciones de lagrange vamos a llamarla las nuevas ecuaciones de lagrange las ecuaciones respecto de las coordenadas nuevas y velocidades nuevas tomo por ejemplo la derivada de l respecto de q.j q grande subj punto uso esta relación 8.18 y acá puedo usar cuando derivo l respecto de q grande o de q punto grande puedo usar otra vez regla de la cadena es igual a la derivada de l respecto de las variables viejas por la derivada de la variable vieja respecto a la variable nueva y es lo que que está puesto acá ahora 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 podemos usar algo que vimos al deducir las ecuaciones de lagrange que es la cancelación de los puntos pueden chequear que en este caso sigue siendo válido entonces la derivada de q punto chiquita respecto de q punto grande es igual a la derivada de q chiquita respecto de q grande o sea cancelé los cancelé los puntos ¿no? bien sigo con el otro término para formarme las ecuaciones de lagrange respecto de l rayita uso otra vez no perdón o sea lo que hago entonces es derivo respecto del tiempo lo que recién encontramos la 819 ahí uso la regla de la derivada de un producto derivo primero este término después derivo este término son los dos que están acá y acá está demostrado que la segunda derivada es decir la derivada total respecto del tiempo de q sub i perdón la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de q sub i respecto de q sub j grande punto es decir la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de la coordenada vieja respecto de la velocidad nueva eso es igual a esto otro bueno, no voy a ponerlo con detalles pueden seguir esta cuentita y ver que efectivamente vale esto por otro lado, recuerden que esto va a ir a parar acá bien, por lo tanto sumando, teniendo en cuenta lo anterior llegamos a que la derivada, el primer término que aparece en la ecuación de Lagrange respecto de L rayita, las nuevas ecuaciones de Lagrange tiene esta pinta, la 8.22 bueno, el otro término otra vez uso regla de la cadena es decir, derivo L respecto de la coordenada por derivada de la coordenada vieja respecto a la nueva y hago lo mismo con respecto a las velocidades viejas junto a los dos términos hago 8.22, 8.22 menos 8.23 para formarme la ecuación de Lagrange lo que está a la izquierda de la ecuación de Lagrange nueva bien cuando hago eso notemos que el último término de 8.22 con 8.23 se cancela son exactamente iguales o sea, este término cancela este al hacer la resta por lo tanto bueno, acá me doy cuenta que falta una una derivada parcial bien, por lo tanto mirando los dos que quedaron la resta se puede reescribir de esta forma bueno y acá ya tenemos demostrado lo que queríamos demostrar si las ecuaciones está escrito ahí en palabras si las ecuaciones de Lagrange son válidas para las coordenadas viejas lo que está acá es igual a 0 para todo i para toda coordenada vieja, perdón por lo tanto lo que está a la izquierda va a ser igual a 0 para todo j es decir encontré que si valen las ecuaciones de Lagrange viejas entonces valen las ecuaciones de Lagrange nuevas bueno no cuesta nada dar vuelta al Q chiquito con el Q grande o sea, repetir los mismos pasos pero ahora intercambiando Q chiquita con Q grande y L rayita con L y ver que si vale esto vale vale al revés vale que si las ecuaciones de Lagrange nuevas son válidas entonces son válidas las ecuaciones de Lagrange viejas pero notemos una diferencia con respecto a lo que vimos en transformaciones de Gage mientras que en una transformación de Gage las ecuaciones eran idénticas si la ecuación de Lagrange nueva la que se tomaba respecto de L' para una coordenada J era idéntica a la ecuación que se tomaba respecto de L de correspondiente a la misma coordenada en este caso no en este caso vamos borrando un poco en este caso este lo que sabemos es que si valen todas las ecuaciones de Lagrange viejas entonces vale esta ecuación de Lagrange nueva y bueno y quiero decir este que queda claro de 8.24 de 8.24 que las ecuaciones no son idénticas no es que acá no es que esto es igual a este término solamente pero con I igual a J sino que esta ecuación es la suma de las n ecuaciones de Lagrange viejas multiplicadas por este esta derivada parcial que depende de qué tipo de transformación puntual tengo que es lo que resulta que si bien las ecuaciones no son iguales una a una el sistema de ecuaciones son equivalentes en el sentido que si vale una si tengo una solución para un sistema de ecuaciones por ejemplo para el para el viejo transformo puntualmente esas soluciones en lo que decíamos al principio tengo las soluciones Q sub i las leyes horarias que satisfacen las ecuaciones de Lagrange viejas las transformo a través de la transformación puntual recuerden que Q era ciertas funciones las Q grandes no las Q nuevas de las viejas coordenadas viejas y del tiempo esta ley horaria las pongo acá y lo que tengo son leyes de movimiento en las variables nuevas que satisfacen las ecuaciones de Lagrange respecto del E rayita bien con esto estamos diciendo como dije hace un ratito los sistemas de ecuaciones de Lagrange son equivalentes no hay una igualdad 1 a 1 pero son equivalentes ahora enseguida vamos a ver un ejemplo de ello y lo que es más importante es que la forma de las ecuaciones de Lagrange no cambia a que nos referimos con la forma de las ecuaciones de Lagrange es lo que está acá dentro del recuadro a esto tengo una Lagrangiana que la calcule o con Q o con Q minúscula o con Q mayúscula con el conjunto de coordenadas generalizadas que sea tengo esa Lagrangiana y la forma de la ecuación de Lagrange es esta tomo esa Lagrangiana la derivo parcialmente respecto a una velocidad generalizada eso lo derivo totalmente respecto del tiempo y esa derivada tiene que ser igual a la derivada de la Lagrangiana respecto a la coordenada y eso vale para cualquier sistema de coordenadas esto es a lo que uno llama cuando uno dice que las ecuaciones son covariantes decimos que las ecuaciones de Lagrange son covariantes frente a transformaciones puntuales arbitrarias quizá esto pueda sonar raro porque es casi era un resultado esperado porque cuando dedujimos las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de D'Alembert para sistemas holónomos en ningún momento dijimos estamos usando tal conjunto particular de coordenadas generalizadas simplemente decíamos dada estas que pueden ser cualquiera valen las ecuaciones de Lagrange entonces naturalmente si en lugar de haber partido del conjunto Q1 Q2 Qn minúscula hubiésemos partido del conjunto Q1 Q2 Qn mayúscula hubiésemos llegado a las mismas ecuaciones que tienen la misma forma que en los dos casos se escriben así bien y veamos un ejemplo bueno repito esto de la palabra covariante después vamos a ver un ejemplo que demuestra que el sistema de ecuaciones o bosqueja que el sistema de ecuaciones es equivalente pero no hay una igualdad una identidad de ecuaciones y esto ahora cuando veamos el ejemplo claramente se ve porque digamos no cuando hago una transformación puntual las ecuaciones en sí cambian la forma que tienen las ecuaciones pero eso una vez que ya puse la Lagrangiana derive o sea que tengo la ecuación de movimiento cuando veamos simetrías ahí van a jugar un rol importante las llamadas transformaciones de simetrías que van a ser aquellas transformaciones puntuales que cuando las hago me dan una Lagrangiana una L rayita que es exactamente tiene la misma dependencia funcional de sus variables que la L original y eso va a ser una transformación de simetría y para ese caso cuando apliquemos si existen si es que existen esas transformaciones de simetrías eso va a implicar leyes de conservación y de acuerdo a que transformación de simetría tengamos nuestro sistema admita tendremos distintos principios de conservación bien bueno veamos un ejemplo y volvemos al caballito de batalla de las transformaciones puntuales que es pasar de cartesianas a polares supongo que las coordenadas viejas son las cartesianas x e y y las nuevas son r y tita bueno sabemos cómo pasar rápidamente de r y tita a x e y o de x e y a r y tita usando trigonometría y ahora vamos a estudiar un sistema mecánico que es un oscilador armónico bidimensional es decir un resorte pero que ahora se puede mover no en una sola línea como lo habitual sino ahora se puede mover en un plano y por simplicidad supongamos que tiene longitud natural cero para para aligerar un poco las cuentas bien el lagrangiano cuando lo calculamos en coordenadas cartesianas es este es la energía cinética de la partícula menos la energía potencial esto es lo que se llama un oscilador armónico isotrópico porque tenemos la misma constante elástica acá a lo largo de x que a lo largo de y entonces el potencial va a ser un medio de k por x cuadrado más y cuadrado bien ahora que hacemos vamos lo primero que hacemos vamos a pasar de l a l rayita donde l rayita ahora va a ser este lagrangiano habiendo transformado x e y a coordenadas polares bueno pero en el lagrangiano aparecen las velocidades por lo tanto antes de hacer eso vamos a tener que tomar las dos estas dos leyes derivarlas para encontrar como depende x punto e y punto de r punto y tita punto eso es lo que hacemos acá ¿si? derivamos usamos la derivación usual del producto tenemos este ¿qué hacemos ahora? vamos al lagrangiano original al l y reemplazamos x punto por esta relación y punto por esta x e y por las de arriba trabajamos un poquito hay cuadrados hay cosas que se simplifican a priori pareciera que va a ser mucho más feo el lagrangiano pero no resulta resulta un lagrangiano bastante sencillo un l rayita repito rayita porque ahora es lo estoy pensando este de la la rayita de arriba de l me dice me da la dependencia funcional del lagrangiano respecto a estas variables nuevas r tita r punto tita punto bueno claramente este lagrangiano esta función l rayita es distinta funcionalmente a esta l para ver que si yo por ejemplo este lagrangiano de su segunda variable de y punto depende como un medio de la masa por esa variable al cuadrado si voy acá la segunda variable es tita punto y depende como un medio de la masa r cuadrado por esa variable al cuadrado es decir hay un r cuadrado de diferencia u otra forma de verlo por ejemplo esta l depende de la tercera y la cuarta variable de las coordenadas de las dos de x y de y mientras que este lagrangiano depende solamente de r tita desapareció bien ahora calculamos las ecuaciones de lagrange respecto de l y respecto de l de rayita claramente las ecuaciones son distintas la primera es distinta de la primera respecto de l es distinta de la primera respecto de la rayita acá es masa por aceleración más constante elástica por x igual a 0 y acá es masa por aceleración menos m r tita punto cuadrado más k por r aparece este término m r tita punto cuadrado que no estaba arriba son distintas y bueno y las segundas respecto de l y la segunda respecto de l rayitas también son distintas no hay ninguna que sean iguales entre sí y matemáticamente si uno las mira la cosa al pasar de x dice ahí r y tita empeoró mucho porque mientras las dos ecuaciones en coordenadas cartesianas son lineales y a coeficiente constantes acá tenemos coordenadas perdón tenemos ecuaciones no lineales aparece un tita punto cuadrado un tita punto por r punto y el término que multiplica la aceleración depende de r que es una variable notemos que acá creo que en este ejemplo uno p este ejemplo sencillo la importancia de la buena elección de las coordenadas generalizadas si elegimos x e y miramos la ecuación de movimiento y enseguida encontramos la solución fíjense que es un sistema de ecuaciones lineales a coeficientes constantes y encima dos ecuaciones desacopladas o sea la solución es inmediata mientras que si al mismo problema lo arrancamos tratándolo con coordenadas polares nos toparíamos con las dos ecuaciones el sistema de ecuaciones de acá abajo y uno a priori diría bueno esto no tiene solución analítica olvidémonos de querer resolverlo exactamente bien que faltaría acá chequear eso se lo dejo a ustedes hay que hacer unas cuantas cuentas buscar las soluciones por ejemplo del sistema de arriba que es el que se puede resolver de manera rápida x de t será cierta amplitud por coseno de omega t más una fase donde omega es la raíz cuadrada de k sobre m algo parecido para análogo para la la y y bueno lo que le propongo que después estas x e y las reemplacen en las leyes de transformación para encontrar r en función del tiempo tita en función del tiempo y después se tomen el trabajito de reemplazarlo en estas ecuaciones y ver que efectivamente esas funciones r de t y tita de t efectivamente satisfacen las ecuaciones de Lagrange tomadas respecto de la rayita en coordenadas generalizadas que son las polares bien y creo que con esto ya terminamos por hoy resumiendo definimos en primer lugar lo que es una transformación de gauge de la Lagrangiana hay que separar muy bien que son las transformaciones de gauge de los potenciales electromagnéticos lo que vimos en una clase pasada tiene que ver con los potenciales electromagnéticos es un tema de electromagnetismo y lo que es la transformación de gauge de una Lagrangiana que esto vale para cualquier Lagrangiana L de cualquier sistema no necesariamente un sistema electromagnético de una partícula cargada y esa transformación Lagrangiana es simplemente consiste a la Lagrangiana sumarle la derivada total respecto del tiempo de una función m de las coordenadas y del tiempo que es arbitraria eso nos genera una nueva Lagrangiana L' recuerden que dijimos si L es T-B L' no será más T-B entonces hay que romper con el molde de que la Lagrangiana es T-B es T-B a veces a veces otras veces pueden no serlo puedo tener Lagrangianos más generales pero que sin embargo L' me da exactamente las mismas ecuaciones de Lagrange que L exactamente las mismas ecuaciones decimos entonces que las ecuaciones de Lagrange son invariantes por un lado la Lagrangiana no es invariante de Gage porque cambia como está en la ecuación se le suma esta derivada total de m pero las ecuaciones de movimiento de Lagrange si son invariantes entonces vemos acá que las leyes físicas las que contienen las cuyas soluciones son las leyes de movimiento las de Lagrange no van a depender de la función m la Lagrangiana si por lo tanto es otra demostración u otro indicio de que la Lagrangiana no es un observable no es una cantidad que uno pueda medir con sentido por otro lado bueno acá está la segunda conclusión se repite lo que ya vimos que si transformamos Gage los potenciales tenemos una Lagrangiana que es la tenemos dos Lagrangianas que están vinculadas por una transformación de Gage de la Lagrangiana recuerdan que en ese caso la función m era la carga por la función arbitraria chi con la que cambiamos los potenciales por otro lado una transformación puntual es un cambio de variables es pasar simplemente de coordenadas viejas Q minúscula a coordenadas nuevas Q mayúscula bajo esta transformación uno cambia la Lagrangiana cambia la dependencia funcional de la Lagrangiana no cambia el valor numérico lo que estoy marcando acá pasamos de una dependencia funcional que denotamos con L respecto de las variables viejas a una nueva dependencia funcional que denotamos con L rayita respecto de las variables nuevas pero lo que demostramos es que los sistemas de ecuaciones que obtenemos usando una y otra Lagrangiana son sistemas de ecuaciones equivalentes es decir que si tengo una solución para uno de los sistemas esa solución transformándola con la transformación puntual es solución del segundo sistema de ecuaciones de Lagrangian bueno esto es todo por hoy seguimos la próxima ¡Gracias! Gracias.